¿Qué onda mi gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Andrés Geraldo y es para mí un gusto estar en esta nueva oportunidad, en esta nueva ocasión donde el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un servicio que a nosotros como usuarios de Amazon nos va a permitir identificar diferentes productos pero no solamente identificarlos sino también darles un seguimiento para cuando bajen a un precio establecido por nosotros nos llegue una notificación no solamente eso, también tenemos otra funcionalidad que nos permitirá ver estadísticas, analizar el pasado en cuanto a registro de precio de ese producto para poder entender cuándo pudiera estar en bajo coste de nuevo y qué probabilidades hay de que ese producto pues baje de precio entonces prácticamente este servicio que vamos a manejar el día de hoy mi gente va a permitir a nosotros como usuarios de Amazon si por ejemplo tenemos ahí algunos productos que queremos comprar nos va a permitir prácticamente tenerlos al día sobre la posibilidad de saber si ese producto baja de precio en este mismo momento me llega una notificación y lo pueda comprar prácticamente esta es la funcionalidad. Bueno, antes de continuar con el video cabe destacar que en este canal hablamos mucho acerca de diferentes temas, informamos acerca de diferentes servicios, plataformas y por supuesto presentamos tutoriales como el día de hoy que van a ayudarles a ustedes usuarios de internet prácticamente a que puedan estar al tanto y a facilitarles vaya algunos procesos a través de herramientas externas que posiblemente ustedes no conozcan. Bueno, el enlace a este servicio mi gente está en la descripción del video también es una aplicación de Android y iOS, así que por eso mismo también la pueden bajar a través de sus tiendas correspondientes de aplicaciones por supuesto también hay extensiones ahí en diferentes navegadores para que ustedes puedan adquirirlas y puedan estar al tanto de este servicio prácticamente para esta ocasión vamos a estar utilizando el servicio de equipa que sería a través del navegador de internet a través de este navegador de internet nosotros podemos visualizar la página de una forma completa tal y cual va a ser en sus dispositivos móviles y por lo tanto va a ser totalmente igual la forma de manejarlo, obviamente el menú va a cambiar de lugar, etcétera pero la forma de manejar esta aplicación es igual en computadora como lo es también en sus dispositivos móviles bien, cuando nosotros estamos aquí en la página de equipa vamos a realizar lo siguiente, prácticamente la cosa funciona así nosotros tenemos un producto del cual nos interesa, a lo mejor un producto que siempre hemos querido comprar y a veces ha estado en descuento pero no lo alcanzamos porque no nos avisa Amazon por defecto entonces buscamos ese producto, yo en este caso ya copié el nombre del producto y ya sé cuál es el producto que quiero, porque es un producto que me interesa lo que vamos a hacer es identificar el producto cabe destacar que hay que saber también en qué Amazon estamos consultando la información para mi caso es Amazon de México pero posiblemente para ti pudiera ser Amazon general Amazon.com que es aquel Amazon global bien, yo en este caso trabajo con Amazon de México el producto lo encuentro en Amazon de México es el producto que me interesa y copio el nombre del producto una vez que copio el nombre del producto vamos a irnos a la página de equipa y vamos a darle en el botoncito de búsqueda una vez que estamos aquí yo ya pego el nombre del producto y procedo a buscarlo una vez que buscamos el producto es muy posible que te salgan diferentes productos ¿por qué? porque a veces suele haber diferentes vendedores o diferentes versiones algunas versiones que se llaman igual pero son más viejas etc, etc, etc por eso mismo también es importantísimo corroborar el nombre que aparece en cada uno de estos lugares para que puedan cerciorarse de que es el producto que ustedes desean porque de lo contrario puede ser que el precio o que si le van a dar un seguimiento se equivoquen y luego les informe acerca de otro producto o no les informe nunca cuando el otro producto si está bajando de precio bien, en este caso yo sé que es este producto el que estoy buscando por lo tanto también tenemos las imágenes una forma de confirmar que es el mismo producto pues es corroborar con las imágenes que se presentan del lado izquierdo para el caso de computadora y aquí nos damos cuenta que son las mismas quizá no en el mismo orden pero sí son las mismas imágenes bien, y una vez que estamos aquí en el producto mi gente, vemos que aquí está la calificación ok, identificamos ya que el producto es lo que queremos y aquí tenemos lo que es el precio de diferentes vendedores por ejemplo, vendido a través de Amazon y vendido a través de otros vendedores prácticamente tiene el mismo coste bien, de la parte de aquí nos encontramos con historial de precios de Amazon seguimiento del producto data y por aquí pues la página de Amazon etcétera y otras ofertas relacionadas bien, lo que nos interesa es mantenernos en historial de precios de Amazon y aquí podemos analizar una gráfica esta gráfica nos menciona el precio un precio máximo y así mismo va bajando dependiendo las fechas por ejemplo, aquí vemos que en enero prácticamente estuvo en 900 pesos mexicanos y después de eso ya por ahí del 31 de enero bajó hasta 700 pesos y así se mantuvo hasta aproximadamente el 15-16 de febrero donde regresó a su precio normal aquí vemos que hay como que un puntito morado hay que saber identificar los colores de la parte derecha está lo que lo que significa cada colorcito inclusive aquí nosotros podemos seleccionar vaya otras opciones para que nos informe acerca del precio pero las opciones que ya vienen por defecto son las generales y son las que suelen estar más activas así que personalmente yo no suelo modificar mucho eso bueno, tenemos lo que es Amazon en caso de que no nos interese comprar por Amazon podemos quitarlo ya no nos va a aparecer en la gráfica pero si nos va a aparecer de cuáles nosotros tengamos el color activado pero en este caso vamos a activar Amazon porque a mi me interesa saber la estadística de precio de Amazon bien una vez que nosotros tenemos aquí el producto pues bueno esta gráfica nos va a permitir identificar a través de un registro cuáles han sido los precios de este producto lo importante de esto es que no solamente tenemos cierta fecha definida por ejemplo aquí de la parte inferior en esta partecita de la derecha donde tenemos las opciones para elegir pues nosotros encontramos que tenemos el registro de mes tenemos el registro de 3 meses y tenemos el registro de 346 días entonces podemos variar entre estas opciones para darnos una idea de que posibilidades hay de que ese producto baje a un precio definido por ejemplo yo puedo ver aquí que haya que hay un precio de 450 ok pero yo no puedo definir que ese producto vuelva a bajar pronto a 450 porque ya no veo registro vaya de ese mismo precio entonces sabemos perfectamente que aquí se ha regresado 600 aquí también y acá también lo ha hecho entonces prácticamente podemos identificar qué posibilidad hay de que ese producto baje nuevamente a un precio mínimo vaya posible para nosotros poder contemplarlo y estar atentos a lo mejor si lo vamos a comprar dentro de las próximas semanas o si nos aguantamos y lo compramos ya mismo ¿no? prácticamente para eso es como yo utilizo las gráficas para poder identificar vaya el registro del producto y ver si me debo de esperar a lo mejor para comprarlo o prácticamente no tengo tantas posibilidades ¿no? bueno cuando nosotros identificamos esto pues nosotros podemos comparar precios y otras cosillas regularmente yo no suelo utilizar estas opciones simplemente analizar la gráfica y ver si es conveniente para mí comprar ese producto en el momento o esperarme entonces de igual manera pues ya analizando la gráfica tenemos un punto muy importante bueno ese es un lado de esta plataforma que les va a permitir a ustedes identificar el registro de precios del producto pero también tenemos la opción más más importante del sitio que es la de seguimiento del producto ¿ok? esta opción del seguimiento del producto prácticamente les va a facilitar lo que es tener un registro en sus correos donde les va a informar si ese producto baja de precio vamos a suponer en dos horas el producto baja de precio la aplicación esta plataforma me va a avisar a través de un correo de un mail me va a avisar si ese producto bajó y yo por ende estar preparado para comprarlo en cuanto sea el mínimo ¿ok? si bajó a un precio que nosotros establecimos pues obviamente me va a avisar bien aquí lo que tenemos nosotros es que establecemos un precio por supuesto nos da una estadística acerca de los precios de registro de precios que ha tenido este producto a través del vendedor de Amazon aquí le vamos a dar y podemos analizar vaya establecer un precio base para que nos informe cuando el mínimo arrebase esa cantidad ¿no? es decir que sea menor a esa cantidad base que nosotros aplicamos para así poder tener posibilidades de que nos salga un poquito más barato ¿no? que puede ser poco común por supuesto como ya mencioné es importante también identificar a través de la gráfica pero a través de esos precios que se registran nosotros podemos definir cuál es el precio base que cuando se rebase ese mínimo pues entonces nos avise la aplicación ¿no? es importante también establecerlo a través de un vendedor aparte vaya no solamente de Amazon para que por ejemplo si sale un vendedor por ahí que puede suceder pues este a lo mejor lo venda en 300 pesos mexicanos cuando siempre ha estado en 500 entonces ahí podemos ganar y ya nos sale más barato por eso también es muy importante setear en otros vendedores siempre y cuando sea posible ¿no? porque a veces podemos configurar o añadir cosas de vendedores externos de almacén que no nos sirvan porque a lo mejor ese producto nunca va a estar en almacén entonces esto es imposible ¿no? no es tan recomendable pero bueno algo que ustedes deben de saber es que si le dan al símbolo de peso digo de dólar aquí sobre lo que es el precio pues le va a informar cuáles han sido los descuentos de ese producto ustedes puedan como tenerlo ahí como contemplado por si baja más del mínimo vaya y de igual forma lo pueden hacer para vendedores externos ¿no? entonces lo pueden configurar y lo pueden setear por aquí en este caso por ejemplo de un vendedor externo me interesaría que a lo mejor me informe cuando el precio sea menor a 598 ¿no? vamos a suponer 598 le ponemos por aquí de un vendedor externo y acá también ¿no? 598 ¿ok? puede ser que a lo mejor el producto bajó a 597 me va a avisar de todas maneras pero ¿qué pasaría si yo le pongo aquí que me avise cuando baje 400 pesos? bueno pues la aplicación me va a avisar pero la probabilidad de que eso pase es muy poca porque en la gráfica pues como ya se dieron cuenta no había un registro como tal en ese precio ¿no? entonces prácticamente hay que saber también cuando hay que pedir notificación porque a veces nunca te va a llegar la notificación porque ese producto nunca va a estar en ese precio bueno cuando nosotros seteamos el precio deseado lo voy a dejar así también hay que saber distinguir sobre cuando hacer el seguimiento ¿no? o sea por ejemplo nosotros podemos hacer seguimiento de un producto durante un año podemos hacerlo durante 10 años máximo vaya o sea durante 10 años nos va a estar informando la aplicación sobre los precios que ha tenido un producto cuando superen ese mínimo establecido o sea ese precio deseado para que nos informe inclusive lo podemos hacer como mínimo de 2 semanas ¿no? máximo 10 años entonces bueno un año me parece perfecto y ya una vez que nosotros hacemos eso podemos comenzar el seguimiento de igual manera mi gente también hay otras opciones de modo de seguimiento que bueno prácticamente si nosotros dejamos el cursor arriba nos informa nos da ahí como que ¿qué se puede hacer? el básico como ya vieron como ven es prácticamente vendedores de Amazon nuevo y usado ¿no? prácticamente entonces si le damos en avanzado nosotros podemos configurar recibir una notificación por correo electrónico para las próximas ofertas flash y otra configuración por ahí de notificaciones una vez que haya comenzado una oferta flash ¿no? de cualquier precio entonces nosotros recomiendo que esta la dejen por defecto de igual manera estos aspectos de aquí lo pueden configurar a su gusto y la oferta flash también la pueden establecer ¿no? para que a ustedes les resulte más cómodo pero yo personalmente utilizo mucho el básico porque casi no me interesa el avanzado ni mucho menos el pro ¿no? que el pro ya tiene ahí como que otras configuraciones que pueden llegar a ocuparse ¿no? pero en este video no vamos a hablar de eso porque usualmente es poco probable de que ustedes lo utilicen entonces bueno ya una vez que nosotros tenemos eso configurado le vamos a dar en comenzar seguimiento y para esto nosotros podemos registrarnos o continuar como invitado ¿no? cuando nosotros le damos como invitado en este caso lo voy a poner de ejemplo les recomiendo que se hagan una cuenta porque si ustedes tienen una cuenta pueden tener n cantidad de productos y cada uno de esos los pueden tener en seguimiento digo también lo pueden hacer de invitado pero personalmente me gusta más tener una cuenta más configurada ¿no? bien una vez que nosotros le vamos a dar en comenzar el seguimiento y ya le seleccionamos la opción correspondiente como les mencioné puede ser como invitado puede ser que crean una cuenta seleccionan ponen un correito por aquí para que ustedes puedan recibir vayan las notificaciones a los correos correspondientes a las plataformas correspondientes de igual forma les pueden avisar por telegram simplemente hay que marcar ponen un correo y lo marcan aquí ¿no? le dan a este botoncito yo le voy a poner ahí cualquier correo solamente le vamos a dar aquí aquí ya nos marcó de igual manera el telegram pueden sincronizarlo para que el bot de equipa pues les informe ¿no? notificaciones web push también las pueden activar para que les llegue una notificación sobre el producto por ahí aquí me dio un error pero bueno si no les funciona también les puede informar por aplicación móvil etcétera 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 y aquí de igual manera mi gente tenemos ajustes adicionales de las notificaciones lo mismo que configurábamos hace ratito en opción avanzada y así mismo pueden seleccionar ¿no? reiniciar temporizador de alerta bueno ya una vez que ustedes configuran eso mi gente pueden desactivar y activar cualquier cosa que deseen y una vez que ya lo tienen pues prácticamente pueden este continuar vaya con lo que es el uso de la aplicación una vez que nosotros configuramos lo que son las notificaciones a nuestro gusto pues ya simplemente lo que vamos a proceder a realizar es guardar esto y cuando ese producto baje y cumpla las las condiciones que les aplicamos pues nos va a avisar ¿no? de igual manera eso es algo que podemos corregir de otra parte tenemos aquí lo que es el seguimiento podemos ver el resumen de seguimiento notificaciones recientes porque a veces ni cuenta nos damos entonces si les interesa un producto y lo están rastreando a través de equipa ustedes pueden estar al tanto ¿no? sobre pues este este seguimiento las ofertas pues prácticamente son productos aparte de los cuales no vamos a hablar el día de hoy de los cuales no vamos a analizar el día de hoy pero prácticamente la función de equipa es la que ya mencionamos y es la manera más adecuada de utilizarla para que ustedes como usuarios de internet tengan la facilidad de ser notificados cada que un producto baja de precio deseado y bueno gente pues eso ha sido todo por el día de hoy mi nombre es Andrés Geraldo muchísimas gracias por ver este video recuerden suscribirse al canal si quieren ver más contenido como este en este canal subimos información acerca de diferentes servicios y plataformas y también tutoriales que puedan resultar útiles para ustedes como usuarios de internet en diferentes plataformas y servicios de igual manera de mi parte ha sido todo hasta la próxima ahí nos vemos y nos vemos